Tengo un beso oscuro, un beso claro Tengo el sabor de un café Tengo tus mordidas como huellas en la arena Aunque no se ven, se recuerdan Tengo ansias y deseos Tengo besos de perdón Tengo un montón de cosas que faltan por decir Tengo impregnado tu perfume en mis labios Ellos conocen cada parte de tu fervor Tengo te amos y perdones Tengo también muchas canciones Tú eres la razón de las sabiduras En mi boca se quedó Todo lo que dije ayer Te lo quise prometer En mi boca está tu boca En la tuya está la mía Tú eres la ama y dueña de mi boca Tengo varias excusas y aún más contradicciones Tengo unas ideas claras Tengo unas ideas claras Tengo una sonrisa que es constante Tengo un poco de tu amor Tengo un poco de tu lápiz labial Tengo un poco de tu boca Tengo una noche de elegancia Tengo una sonrisa Tengo un poco de tu amor Tengo inseguridad De lo quise prometer En mi boca Está tu boca En la tuya está en la mía Tú eres la ama y ven De mi boca ¡It's Danny Fritz! ¡You've been Fritz for me! ¡Wow! 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 Tengo te amos y perdones Tengo también muchas canciones Tú eres la razón de la sabe Tú juras En mi boca Se quedó Todo lo que dije ayer Te lo quise prometer En mi boca Está tu boca En la tuya está en la mía Tú eres la ama y ven Tú eres la ama y ven Tú eres la ama y ven De mi boca ¡Man! ¡You definitely love that woman! ¡Oh! 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 ¡Oh!